Hola a todos, bueno el vídeo de hoy por fin, por fin, he tenido un rato para grabarlo Limpiadores faciales, así, en general, estamos en la revolución de los limpiadores faciales El final del 2013 ha sido como, oh dios mio, de repente el mercado está saturado, que hago, que me compro, cual es el mejor, que hago con mi vida y con mi piel Bueno, voy a intentar soltar alguna duda, no os voy a decir cual os tenéis que comprar o no, os voy a dar mi opinión y os voy a enseñar diferentes sistemas de limpieza Desde lo más básico hasta lo más profesional o como queramos, llamarlo A ver que sale de este vídeo Bueno, sistema básico número uno, esponjas, esponjas, tan sencillo como esponjas Ya te puedes aplicar mascarillas, esfoliantes, lo que quieras, con estas manitas Aplicar, 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 retirar, retirar O sea, mojadas, que ya sabéis que así están como una piedra Eso sería como lo más básico Os enseño esta, yo no sé si sigue existiendo, ya lo veremos entre todas Esta la compré en Body Shop Y es una esponja esfoliante Tiene, digamos que una textura como que araña un poco Entonces a la hora de aplicar esfoliante y mover un poco más Es como si fuese un cepillo o algo así Y va arañando más la piel y nos va ayudando a la esfoliación Entonces esta me gusta mucho Y estas son las esponjas básicas de toda la vida que venden en Mercadona Que igual, para retirar todo tipo de productos Pues yo por ejemplo las mascarillas las puedo retirar así Con esto, o solía, o bueno A veces uso cosas nuevas, otras veces sigo usándolas de siempre Pero es un básico que, vamos Que sería como número uno, esponjas Lo más básico del mundo, mundial Número dos, cepillo facial No tengo el Clarisonic Me gustaría tenerlo Porque lo tienen mis amigas Y la verdad es que al probarlo sobre la piel y demás Me gusta y me llama la atención Yo tengo otro, el Skin Sonic de Sirius Que viene así, esta es la base Este es el cepillo Antes de nada os quiero decir una cosa Podría intentar venderoslo Por decirlo de alguna manera Porque yo soy afiliada de Sirius Pero llevo un tiempo que me han escrito Me han escrito tres chicas en total No voy a recomendar este cepillo Os voy a hablar de él como experiencia Porque es lo más parecido que tengo yo a Clarisonic Para que os hagáis un poco la idea Pero no os voy a recomendar este cepillo Porque me da la sensación de que la empresa ha quebrado Porque la gente está haciendo pedidos y no llegan Entonces no os lo recomiendo Si me entero de que se aclaran las cosas O que lo arreglan Os lo diré De hecho voy a hacer una prueba Voy a pedir unos cabezales de recambio Y si no me llegan os lo contaré Para borrar de nuestra memoria este cepillo Pero como os digo Como es lo más parecido que tengo al Clarisonic Es lo que os voy a explicar Viene con su base Es totalmente hermético Lo podéis usar en la ducha Está sin cabezal Como veis no es sistema rotatorio Que a mi me hace mucha gracia cuando Clarisonic Ha vendido su sistema no rotatorio como exclusivo Y primero Yo tengo este cepillo desde hace dos años Y no es rotatorio Y viene con cinco cabezales cuando lo compras Bueno me costó Me costó como 45 dólares Si no recuerdo mal Y viene con cinco cabezales Te viene con dos esponjas Que realmente sinceramente es lo que menos utilizo A veces me pongo como mucha mucha crema Y luego me doy masajes con ello Me doy masajitos Si no hago el ruido No me lo creo O por ejemplo Una mascarilla de arcilla Por ejemplo Una vez que se ha secado Antes de retirarla Me mojo la piel con Pues yo que se Con agua de avena O con agua micelar Y con esto también me doy ahí como masaje Entonces como que estoy ahí trasteando un poco La mascarilla Antes de retirarla Pues de estos vienen dos Yo hubiese puesto dos de otra cosa Pero bueno Luego viene este cabezal Que es para dar masajes En la frente por ejemplo Me resulta muy incómodo Porque la frente es hueso Y es muy incómodo Pero para toda esa zona Lo voy a poner así Que queda como más real Para toda la zona de pomlos Entonces el cuello Bueno Es guay Después ya los cabezales Que vais a ver porque quiero pedir uno Porque es que lo tengo ya un poco estropeadete Vienen dos Uno mas fuerte Y otro como para piel sensible El mas fuerte Siempre lo utilizo con esfoliantes O cuando quiero hacer una limpieza ahí super profunda Utilizo este cabezal Que es mas durito Y este es el que utilizo generalmente Todos los días por la noche Y para que veáis Lo defiendo Y no vibra O sea no rota Quiero decir Vibra El movimiento lo haces tu Pero el cepillo veis No vibra O sea no rota Me ha dado algo a mi Ahora puede ser que no vibra Entonces pues que veáis que es Es similar Es que no se si se aprecia Ni siquiera un poco el movimiento Yo creo que si Es lo mas parecido que yo tengo al Clarisonic Pero el Clarisonic es que me parece que ha salido en España este año Y este ya os digo que lo tengo desde hace dos años Pero repito El enlace esta en la caja de información Pero yo no me la jugaría Porque estoy viendo que Que ha habido chicas que me han escrito En plan he tenido que escribir a mi banco Para que me devuelvan el dinero Porque llevo dos meses esperando el cepillo Y es como jod Claro me siento super mal Porque yo os hablo de un producto Y luego la empresa no responde Y es como para Bueno De que vais Sabes En fin Así que En cuanto tenga la posibilidad Pediré dos cabezales Y a ver que pasa A ver si me llega Si no me llega Y si no me llega Y os ponemos a parir entre todas Bueno Me he saltado un cepillo Que os quería haber enseñado Antes de este Pero bueno Sería como el segundo paso más básico Y es el cepillo facial De toda la vida Este también creo que lo venden en Mercadona El que yo tengo es de Clinique Pero vamos Es una casualidad de la vida Porque trabaja en Clinique No por otra cosa Y este igual Este nos serviría Para hacernos nosotras Nuestra Nuestra limpieza Más manualmente Digamos Existen también estos cepillos O sea es que Que tengáis la opción Desde céntimos Hasta pocos eurillos Hasta algún dólar Y hasta ya muchos eurillos Este es mi sistema favorito Hoy por hoy Es Foreo Luna A ver Sé que todos Queremos saber Cuál es la diferencia Entre Clarisonic Y Foreo Luna Yo como lo digo En Clarisonic Pues sigo teniendo Esa duda Pero Creo que no tiene Nada que ver Y esto bueno Pues también Ha sido Hablando con Con mis amigas Que tienen los dos sistemas O que tienen uno De los sistemas Y debatiendo un poco Entre nosotras El cepillo No deja de ser Un Una fibra sintética ¿Vale? Es una fibra sintética Por mucho que lo laves A mi siempre me da la sensación De que algo de residuo Se queda Por lo tanto No es 100% higiénico De hecho ahora lo estoy mirando Un poco así Y es como si Por ahí tienes Un poco de suciedad Por mucho que lo laves Y tal Son cerdas Es como el cepillo de dientes Hay que cambiarlas El El este El skin sonic El Joder Clarisonic El clarisonic Dicen que hay que cambiarlo Cada tres meses Los cabezales Entonces No me parece tan higiénico Y también Os voy a decir Que después de dos meses Utilizando este En plan Hasta luego Voy a probarte Solo a ti A ver que tal Cuando he vuelto a utilizar El cepillo Me ha hecho daño En la piel Entonces ya no sé Si es que me he acostumbrado A la suavidad Que tiene Foreo Pero cuando Utilizo El cepillo facial Es como que me rasca más Entonces Y mi favorito es el Foreo Es que no sé Muy bien como deciros La diferencia Puede que esto Limpie más en profundidad Puede ser Pero creo que también Depende de los productos Que utilicemos ¿No? No sé Yo sigo utilizando Los exfoliantes Con este tipo de cepillos Porque no Para exfoliante Con este ¿No? Al ser de silicona No quiero No quiero cargarme Lo desaconsejan totalmente Entonces con este Hago otras cosas Ahora os cuento Hago otras cosas Limpiarme la cara Y con este Pues sí que sigo Aplicándome Pues esos exfoliantes Y cuando Quiero que sea un poco más Profundo Pero ya os digo Que desde que utilizo Foreo Este me hace un poco más De daño Entonces pues eso Diferencias Todas No sé Es que yo creo Que no tiene nada Que ver una cosa Con la otra Foreo Es que tengo dos Me gusta mucho El grande Lo utilizo en casa El pequeño Lo utilizo en el gimnasio Son distintos Os voy a hablar Un poco de De ellos Este es el Foreo Digamos clásico El grandote Vale Que os cuento Tiene la posibilidad Tiene la posibilidad Tiene la posibilidad De encenderse Ahí está Descendido Y tiene la posibilidad De subir la intensidad O bajarla O bajarla Lo cual me encanta Porque Bueno Este es el cepillo en sí Entonces Yo lo que hago es Me mojo la cara Utilizo el gel de apibita Mojo el Foreo debajo del grifo Le doy un pan Y ya Lo enciendo Entonces Lo enciendo Casi a tope Y empiezo Ya A lavarme la cara De hecho Nunca es ready with me Que os dejo la caja de información Me vais a usarlo Se va parando Cada X tiempo Y entonces Lo que nos indica Con esos parones Es que hay que cambiar de zona Entonces Para cuatro veces Si no me equivoco Entonces yo lo que hago Es toda la zona De mejilla y nariz Cuando Cambia Toda la zona De mejilla y nariz Vuelve a cambiar Subo por toda la frente La zona de las cejas Me doy bien también Para Yo que sé Como esfoliar un poco Esa zona de las cejas Entrecejo Y cuando vuelva a cambiar Ya Toda la zona Digamos El triángulo Inferior Y un poquito Mandíbula Eso es lo que hago Con esos pasos Cuando Termina Debajo del chorro Lo lavo bien 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 Con jaboncito Siempre huele bien Porque lo lavo con Un jabón de chocolate Y Me Me lavo la cara Otra vez Para quitarme Lo que es el jabón La primera vez Que lo utilicé Aluciné Porque al retirarme El jabón de la cara Tenía la piel Lo más Lo más suave Que la he tenido En mi vida O sea Es tan blandito Que me quiero morir Pues es tan suave Que me quiero morir Tenía la piel Increíblemente suave Me encantó Ahí dije Ostras Primer día que lo uso Y ya noto algo así Como de repente Bueno Pues Eh Los primeros días Estaba tan adicta A foreo Que hasta la crema Me la he dado Con el foreo Ahora lo sigo haciendo Pero de otra manera Era como Foreo me encanta Lo quiero todo el día Pero si es mi piel Bueno Eh Una vez me he secado La cara y todo eso Aplico la crema Bueno Últimamente estoy utilizando Muchísimo esta De Kiehl's La ultrafacial Entonces lo que hago Además es que Me gusta mucho Porque como tiene el pitorrito Puedo echarlo muy fácilmente En el foreo Pues los primeros días Como os digo Era tan adicción Total Al foreo Que echaba la crema En el foreo Y Lo que hacía Era encenderlo Bajarle totalmente La La vibración Y aplicarme la crema Con foreo Igual Con los cuatro mismos pasos Exactamente igual Eh En el primer Vamos El primer comentario Del Get Ready With Me Una de vosotros me decíais Creo que es demasiada Esfoliación para la piel Y dije Pues va a ser que si Esto ya es vicio Entonces ahora lo que hago Es Aplicarme Bastante crema En plan generosa Como es un tarro Que no se acaba en la vida Pues Me doy bastante Sin extenderlo Con las manos Porque no quiero Que las manos Me reabsorban El producto Quiero que se quede La piel Por eso he dejado De aplicarme También la crema Con las manos Porque me da la sensación De que Las manos Al final Siempre absorben Entonces la crema Se lleva a la mitad De la cara A la mitad De las manos No me gusta Entonces me doy Como bastantes Toques por la piel De crema Y En el nivel mínimo Y con esta zona Que es la zona De atrás Y digamos que es la zona Antiedad Es con la que ya Me reparto Bien la crema Y me voy dando Masajitos Y esto es Levantarte Cinco minutos antes Y tener una piel Radiante Y darte un Un regalo Matutino De masajito O sea es que Me encanta De hecho hasta me aplico El contorno Y me lo extiendo bien Con esta zona De aquí Me encanta Entonces Características Así un poco Más generales Que tiene Os voy a enseñar El cargador Es tal que así Tal cual Se enchufa por aquí Cuando lo cargáis La luz que tiene Que es que ahora Como estamos Como tengo los focos Encendidos No lo veis Vamos a hacer Un pequeño parón Veis Que luce Pues cuando está Completamente Cargado Se queda así Encendido Y mientras Se está cargando Está Yo que se A mi me recuerda A Eva de Wally Yo creo que por eso Me gusta tanto Y como os digo Pues se enchufa Se enchufa por aquí Es totalmente sumergible Que yo veía esto Y decía Bueno me entro por aquí Agua o algo Pues nada Lo podéis meter en la ducha Lo que queráis Y eso sería el grande El pequeño Que diferencia tiene Bueno Tiene lo mismo De la lucecita Y todo esto El cargador Es distinto Viene Bueno La caja del grande Es esta Que viene Así El mío es rosa Porque es para piel sensible Entonces podéis ver En la wipe de foreo Que hay Para distintos Tipos de pieles Entonces El foreo Venía aquí Como podéis comprobar Y aquí venía Pues las Instrucciones El cargador Venía aquí Viene con una Con una fundita Por si te lo quieres Llevar de viaje Pero yo Pues tengo el pequeño También para viaje Y todo eso Una carta de autentificación Para registrarlo Como las GHB Que me hizo mucha gracia Y todo eso Esta es la caja De grande La caja del pequeño Pues viene así Que viene aquí El foreito Y el cargador Y el cargador De esta Que yo decía Pues aquí no cabe El cargador Pues es que claro Es distinto Viene aquí Y este se carga Por USB Me ha hecho mucha gracia Como es tan de viaje Que esta se carga Por USB Pero vamos Que yo lo he cargado Con el cargador del grande Y no pasa nada Y esas cosas Pues la diferencia Si que tiene El pequeño Es que En lugar de tener La zona anti edad Por detrás Tiene la zona de hombre Entonces es como Un dos en uno Si tenéis Novios, maridos, parejas Masculinas Que Les guste cuidarse Os recomiendo El foreo pequeño Porque al final Como les guste cuidarse Os roban todas las cosas Que lo sé yo Entonces Tiene la parte de hombre Que es como veis El gránulo Más uniforme Y más durito Esto a ellos Les viene muy bien Por ejemplo Antes de afeitarse Darse bien Con el foreo Por toda la zona De la barba Lo cual Es como si Nosotras Nos esfoliamos Las piernas Por ejemplo Antes de afeitarlas Pues abre un poco El poro Y relaja la piel Entonces luego El afeitado Digamos que es más No sé como decirlo Placentero Efectivo Lo que sea Entonces Les viene muy bien Para eso Y también pues Porque generalmente Suelen tener una piel Más dura Que nosotras Y el otro lado Es exactamente igual Que en el foreo Grande La diferencia Este no tiene No tiene botones De más y menos Este solamente Tiene el botón central Le das una vez Está a tope Le das otra vez Está más a mínimo Punto Si os tuviese que recomendar Uno de los dos Os recomendaría el pequeño Me parece más completo Yo teniendo los dos Me parece más completo Más compacto Para pues eso Para llevártelo al gimnasio De vacaciones O lo que quieras Pero si le vais a dar Mucho uso Como hago yo De que es que hasta Me doy con la crema Y no sé qué Y que ya tenemos Más de 30 Y tal Pues quizás Os recomendaría este Porque tiene la zona Antiedad Y bueno Si luego sois constantes Con estas cosas Que eso También es un punto Muy a favor Pues viene muy bien Para el tema De los masajitos La firmeza en la piel Y todo eso Que os dejaré Súper explicado en el blog Para que sepáis De lo que os hablo Entonces Bueno Yo Por ejemplo La parte de hombre La utilizo Para cuando me pongo Una mascarilla facial Para retirarla después Pues lo que os explicaba Antes que hacía Con el cepillo Para quitarme las mascarillas Pues es cierto Que el cepillo ya Prácticamente No lo uso Ya uso solo foreo Para todo Entonces este Le saco de la bolsa De gimnasio Cuando llego a casa Y por las noches Que bueno Suele ser una vez a la semana Cuando me doy la No el gimnasio Que a veces Ha sido La limpieza Más profunda Y tal He engordado un kilo Estas navidades Madre mía Pues cuando Me doy la mascarilla Luego como os he comentado La mojo Y me lo retiro Con esta zona de aquí Que es como más durita Y me gusta Entonces Veo más versátil El pequeñito Podéis elegir el color Este es como para Todo tipo de pieles No sé Es distinto Este Esta textura Es mucho más suave Que esta textura Mucho más Porque es específico Para pieles sensibles Entonces este lo uso De día Y este lo uso De noche Adicción Total A foreo Me declaro Foreo adicta Total Así que nada Hasta aquí hemos llegado Mirad el blog Porque os dejo Digamos Las especificaciones técnicas Para que las tengáis en cuenta No sé Deciros Como os digo La diferencia Con el Clarisonic Hay Otras compañeras Que han hablado De ello Pues Buscaré algunos enlaces Si me acuerdo Acuérdate Acuérdate Y os lo dejo En la caja de información Para que podáis ver También sus Sus vídeos Sus opiniones Y sus impresiones Porque tengo amigas Que por ejemplo Cuando han empezado A usar el foreo No les gustaba nada Porque estaban súper Acostumbradas A Clarisonic Pero ahora Le han dado Como otra oportunidad Lo usan más Y ahora les gusta más El foreo Otras les sigue gustando Lo mismo El Clarisonic Y también les encanta el foreo En fin Que pa gusto Los colores Las formas Las vibraciones Los cepillos Las siliconas Y todas estas cosas No me enrollo más Espero que os haya servido Este vídeo Tened en cuenta Los básicos ¿Vale? Que es que Muchas veces Somos muy ansias Y bueno Pues también Para las que Esto es un hobby Para nosotras O nos dedicamos a ello O simplemente Anteponemos Nuestra belleza Belleza Cuidado Facial Maquillaje Y todo eso A otras cosas Como salir de fiesta O lo que sea Yo que sé Que nos gusta más Gastarnos el dinero en esto O que en ropa Yo que sé Cada una tenemos Lo nuestro Y cada uno Tenemos lo nuestro Pues recordad que Los sistemas básicos Siempre existen Desde céntimos O sea que Que os queréis dar caprichos Me parece estupendo Yo me doy muchos caprichos Pero No hay que Volverse ansiosa De Todas necesitamos Ahora Comprar este producto Porque no es cierto Pero si os apetece Pues Eso que os lleváis Eso que se os lleva También vuestra piel Y Bueno pues A mi es que me gusta mucho Darme caprichos Entonces Soy Partidaria De que nos demos caprichos Pues nada más Hasta aquí he llegado De verdad Ya me callo Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Un poquito de información Os dejo El enlace En la caja de información Para que tengáis Más claro todo De verdad Cuidado con el tema De Sirius En cuanto pueda Haré pedido Y os iré contando Por redes sociales Pues Si me hacen caso O no O que Voy a hacer pedido Y me la voy a jugar Porque voy a pedir El cabezal de piel sensible Que viene en dos cabezales Por 14 dólares Es que encima Es súper barato O sea No tiene nada que ver Con el Clarisonic Sería genial Poder recomendaroslo En plan calidad Precio Porque es que Es muchísimo más barato Que Clarisonic Pero es que Me da la sensación De que ha quebrado La página O algo Ha debido pasar Entonces me la voy a jugar Pidiendo los cabezales Que tengo que reponer Como os digo Vienen dos por 14 dólares Y ya os iré contando A ver qué pasa A ver si a mí me dan problemas O no me dan problemas O qué Ya está Ya me callo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Chau